La infraestructura al servicio de la logística, la infraestructura ferroviaria, vial y portuaria. Esos son los temas principales. Después se trataron muchos otros temas más que hacen a las cuestiones internas, las cuestiones específicas de la provincia, pero los temas fundamentales es la conectividad. Para nosotros es el ABC del corredor bioceánico. Hasta que no resolvamos todos estos temas que no se deciden específicamente dentro del corredor o dentro de la provincia. La decisión se toma a nivel nacional y con otras provincias, porque la problemática de la logística no es un problema del Río Negro, es un problema de todo el país. Estos son los tres temas principales que tratamos. ¿Es decir que el tema de la conectividad es lo que levanta más expectativas? Sí, expectativas y debates de todo tipo. Fundamentalmente, debates de decisiones políticas que hay que tomar en función y en favor de las empresas y de las pymes que necesitan que bajemos los costos logísticos. Esta es la realidad de esta situación que estamos viviendo hoy y que no es ahora. Este es un problema endémico que tiene la Argentina de los últimos 30, 40 años. Con respecto al balance de este año del corredor, ¿qué análisis hace? El balance es positivo. Hemos tenido muy buenas respuestas a nivel nacional y muy buenas respuestas a nivel de las asociaciones empresariales con las cuales consultamos la problemática y estuvimos buscando junto con ellos toda la solución. La verdad que el balance es muy bueno. Lo que pasa es que esto recién empieza. Concluir con las obras de infraestructura, los proyectos específicos, demanda tiempo. O sea, son proyectos de larga data, son proyectos que llevan mucho tiempo. Y desarrollar a nivel político una política de Estado para poder continuar con estos proyectos que exceden tal vez las gestiones políticas de las banderas políticas, las diferentes banderas políticas. Esto es imprescindible. ¿Y con respecto al futuro, cuáles son los proyectos? Tenemos uno muy, muy cercano, que vamos a hacer la continuidad de los estudios que tiene que ver con el puerto del Este. Que ese está muy maduro en una etapa intermedia de estudios y de factibilidad. Y ya hay empresas interesadas en desarrollar inversiones para poder potenciar las actividades portuarias. Gracias.